Ustedes, hijos de su Espíritu, con la pasión del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo he entregado a mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi lluvia, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. y encontrarán nuestro descanso, porque mi lluvia es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado las diferentes lecturas, y creo que todas ellas son como ventanas que nos permiten mirar a través de ellas la vida y la interioridad de Francisco de Asís. En el Evangelio nos encontramos con esa condición necesaria, sin la cual el Evangelio no puede hacerse carne de nuestra carne. Frente al Evangelio de Jesús, frente a Jesús en el Evangelio, hemos de tener una actitud de sencillez, de apertura y no de resistencia. Hemos de escoger el Evangelio, hemos de escoger el Evangelio, como decía Francisco de Asís, sin glosa. En la segunda lectura, la de San Pablo, pues en ella encontramos un aspecto que nos permite mirar la vida de Francisco de Asís, aquel que quería identificarse con el crucificado, aquel cuyo anhelo era ser y llevar en su propia carne las huellas del amor redentor de Jesús. Y la primera lectura nos habla también de un aspecto de la vida creyente y que evoca también la vida de Francisco de Asís. Dios es una realidad que se acoge. Y cuando acogemos a Dios, Dios se hace en nosotros sabiduría de vida, suscita en nosotros un nuevo modo de ser y de estar en el mundo. Pero de las lecturas que hemos escuchado hoy día, yo quiero centrarme más bien en el Salmo responsorial. Es un Salmo bello, escogido para esta ocasión de la fiesta de San Francisco de Asís, y es el Salmo que también hoy día, los religiosos, al final del día, cuando lleguemos a nuestro confé, en comunidad, de manera personal, lo vamos a rezar en concreto. Es el Salmo 15. El Salmo 15 es un Salmo que fue compuesto cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, entra a tomar posesión de la tierra de Canaán, bajo la guía y la construcción de Josué, porque Moisés ya no lidera el grupo. cuando llegan a la tierra de Canaán, los israelitas se dividen aquel territorio en doce fracciones, mejor dicho, en once. Eran doce tribus y se divide el territorio en once fracciones. y hay una tribu que queda sin territorio. Es la tribu de Leví, y de esa tribu de Leví formarán luego parte los sacerdotes, los encargados de custodiar el templo y velar por la fe, velar por la espiritualidad de Israel. Cuando las once tribus han adquirido una porción, un territorio físico para desenvolverse en él, para que sea esa tierra la que les dé comida, la que les dé bebida, la tribu de Leví entona su propio índole y le agradece a Dios porque no le ha dado una porción de territorio. Sino porque a esa tribu le ha dejado la mejor herencia. Nuestra herencia eres tú. Por eso nos alegramos y estamos contentos porque nuestra herencia eres tú. El Señor es elote de mierda. Y yo creo que este salmo nos ayuda a comprender la vida de Francisco de Cis. Una vida que vivió un proceso de conversión en la medida en que se fue encontrando con el Jesús pobre del Evangelio y con los pobres de Jesús. Dos momentos en la vida de conversión de Francisco de Cis previos. Un día se desmonta de su cabalgadura porque ve a un enfermo leproso asqueado de todos pero al cual él se acerca para abrazarle y sumejarse. El primer encuentro con el Cristo de los pobres va a remover ya el corazón de Francisco. y luego se encontrará Francisco con el Cristo pobre allí cuando escucha hasta por tres veces el llamado del crucificado en San Damián que le dice quiero que repares mi iglesia. Este encuentro con el Jesús pobre y con los pobres de Jesucristo va a ser clave para vivir un proceso interno de conversión de relectura de su propia vida a la luz de Jesús. Y es allí cuando ocurre un gesto significativo en su vida. Un día decide desprenderse de su vida pasada y desnudo se entrega a los brazos del Señor bajo la mirada de su padre y de lo visto que le ven a Francisco diciéndole pues hasta ahora era yo tu hijo ahora yo soy hijo del padre de los cielos. Dos momentos previos en la vida de Francisco que van a marcar luego su decisión de cambiar de rumbo en su vida. Yo creo que todas las personas tenemos frente a nosotros mismos una grave responsabilidad. ¿Qué tipo de persona quiero ser? Esta tendría que ser la pregunta que a cada uno de nosotros nos va rondando siempre la cabeza y al final del día cuando revisamos el quehacer de cada día pues esta pregunta también tendría que estar presente. ¿Qué tipo de persona he sido hoy? ¿Qué tipo de persona quiero ser mañana? Porque tenemos frente a nosotros como dos posibilidades de ser personas. Nuestro mundo de hoy nuestra sociedad de hoy fuertemente individualista fuertemente materialista nos aconseja que seamos personas que quieren poseerlo todo. Entonces podemos querer ser personas que se definen como personas en la medida que tienen cosas que dominan situaciones que tienen control sobre personas que aparecen frente a los demás como poderosos y eso les hace sentir satisfacción. De alguna manera Francisco de Asís antes de encontrarse con el Evangelio vivía esta lógica del poder y del tener. Pertenecía a una familia con dinero vestía buena ropa se encontraba en una situación social admirada caballer pero hay un día en el que Francisco va a tomar una decisión vital y esto que me aporta que me aporta a las preguntas fundamentales que me hago yo por el sentido de mi vida por el sentido de lo que quiero ser yo entre los hombres y es allí cuando el Evangelio va a desarrollar en Francisco de Asís otro camino otro modo de ser humano frente a esa tentativa de querer construir nuestra existencia humana bajo la lógica del poder del dominio del control hay otra lógica y es la lógica de la pobreza la lógica de la desposesión la lógica del soltar y no más bien atrapar solamente cuando Francisco de Asís encontrándose con el Evangelio descubre este otro camino de ser en el mundo Francisco de Asís se encuentra realmente a sí mismo y por eso podemos decir de San Francisco que sus relaciones humanas eran relaciones no de apropiación no de dominio eran relaciones saludables saludables con la creación a quien reconoce como parte de él y a él se reconoce como parte de este don general de Dios que es su obra y su creación Francisco de Asís se descubre como un ser en relación incluso con las situaciones de vida más complicadas y a las que algunas veces nosotros quisiéramos cerrar los ojos le llama a la muerte su hermano su compañera y le llama a los pobres sus otros cristos y le descubre a Jesucristo como el camino el horizonte y el sentido de su vida la conversión de Francisco suscita en él un nuevo modo de relacionarse con el mundo con los bienes con las personas y con Dios si tuviéramos que pedirle a Francisco de Asís un consejo para que cada uno de nosotros hiciera un camino de crecimiento humano probablemente Francisco nos diga vuelve al Evangelio porque allí encontrarás lo esencial del ser humano lo propio del ser humano no es el poder y el dominio es la sencillez que se hace receptiva para coger valor lo propio del ser humano no es tener el control sino más bien es ser compañero en clave de relaciones de los demás frente a nosotros tenemos dos posibilidades de realizarnos como humanos podemos intentar que todo sea nuestro lote de heredad que las personas sean nuestra propiedad que las cosas nos pertenezcan Francisco de Asís nos dice otra cosa cuando Dios es tu lote de heredad en él estás poseído y desde él vives la relación de desprestabilidad necesaria para tener relaciones sanas y saludables con el mundo tus semejantes y con el mismo Dios un saludo y Gracias.